la tortita que estamos viendo en imagen corresponde al 25 aniversario de la escuela educación especial número 502 de la querida ciudad de bolívar y estamos en el complejo domenio en el complejo de marcelo tinelli la llegada la firma del no me acuerdo del acta ahí veíamos el logo que habíamos recién entre nosotros cuando cumplió 10 años la escuela consiguió la plata de horacio ron de agencia 52 para el concurso de logo que lo ganó creo que el chico creo que fue el de sousa me parece no hice memoria me estoy acordando todo en estos momentos pero bueno las autoridades los chicos las docentes allá lo vemos a walter lo veíamos a pablito soria la mamá de sarita jajaja la mamá de sarita bueno este acá esto lo que se va a colocar en la escuela por la cuestión climática se trasladó al complejo domenio estaba pablito y miguel juan martín juan emilio la entrada de la bandera nacional y la bandera bonaerense lo vemos a manolo alan de abanderado débora también la bandera de la provincia joaquín la docente campeona campeona mundial no es lorena quevedo ya lo vemos a rodolfo de fondo la escuela educación especial 501 también dijo presente con los abanderados abanderado y la escuelta esta mili la bandera bonaerense anselmo el docente que acompaña a los chicos ya se ubicaron la directora actual de la escuela de educación especial número 502 anna maría amadori hizo una recorrida por la escuela en por estos 25 años porque la primera directora estaba presente ahí está se estaba produciendo ahí está ahí está marines chatrug tati chatrug para nosotros para los amigos me conoce tati de que era muy chiquitito yo allá está el logo chéverá bueno acá están a maría amadori entregándole las flores muy emotivo lo de marines chatrug hubo lágrimas por todo el lado bueno recuerdos para distintos directores que pasaron rosita vercov y maría 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 alonso después también está rodolfo lo vemos a ocarsito balicendi un gran colaborador la vemos a tati bueno se entregaron un montón de recordatorios a la gente del personal auxiliar que que hace muchos años que está el colo bueno en representación de la inspectora creo que es distrital creo que si mal no recuerdo un perro no podía faltar en todos los eventos tenemos un perranga me encantó lo del perro me encantaba bueno ya nos pasamos en la parte de adelante del complejo domenio porque en este lugar vamos a cantar el feliz cumpleaños para soplar las velitas de este 25 aniversario de la escuela de educación especial 502 el colo un genio ahí está viga y está debora está manolo está alan allá está maría sagasti los chicos preparados para empezar a cantar el feliz cumpleaños para soplar las velitas de este 25 aniversario de la escuela de educación especial 502 empezaron a cantar el feliz cumpleaños la bengala a full le encanta ahí joda los chicos están contentos queremos cantar queremos bailar esa es la idea estar alegres los chicos disfrutan allá la vemos a Brisa Brisa Día ahí está Brisa divina como siempre los chicos preparados para hacer una coreo que la preparó la profesora Gisela la Gillo como le dicen los chicos y allá tenemos también de fondo a Mariela Alomar otra de las que estuvo trabajando con los chicos el abanderado Alan allá al fondo ah por acá tenemos miren el colo miren el colo no, no, no como baila viejo mirá, mirá de ahora también baila muy bien Abigail una diosa divina me encantó como estuvieron bailando los chicos muy bueno, muy bueno fue realmente una alegría para todos el aplauso para los chicos 25 años de la Escuela de Educación Especial número 502 el beso para todos los integrantes de la escuela docentes docentes y chicos y para todos los que han colaborado seguramente en estos 25 años gracias 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 ¡Gracias!